Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro, yeah Si esa es la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la como entera y nadie se entera pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se avita es por Tiene el booty aquí, ale pero usalo pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un par de psychos toquea' No breguen en la calle, pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mi que está ya Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, eh Pero le explota la nota, yeah Si esa es la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Mala como entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga, eh, eh, eh Si esa es la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un piso como la 512 Mala como entera y nadie se entera, un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga, eh, 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 eh Llaman pa' que yo la preveí, cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se vestida y yo la despedí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse, eh, eh, eh Que si me conoce dice no, oh, pero sabe bien que sí, eh, eh Ella lo muestra con alcohol, oh, eh, como cuando yo le di, eh En todas las voces, preguntan y dicen voces, el contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la preveje, se pone olorosa y me gusta como huele Taron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal, pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio al pen Una Barbie, pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mete también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo, pero él quiere joder, y Yo le di para el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves, no le hables de eso, okay Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como a las 512 Me la coma entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo a ver Bad Bunny Bastino, ¿quién? Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team Bad Bunny Nada, nada Bad Bunny, J-Party Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Ya no va a ser ustedes Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad